En Michoacán no existe ninguna investigación por delitos del fuero común contra la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, aseguró el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera. Ella está arraigada hasta donde sabemos por cuestiones por delitos de carácter federal. En Michoacán no existe la figura del arraigo con asuntos de carácter local y la Corte lo ha dicho. El encargado de la política interna del Estado dijo que el Gobierno de Michoacán solo es coadyuvante con las investigaciones que lleva a cabo la Federación. El Gobierno del Estado sigue en la misma tesitura de las dos últimas detenciones de los alcaldes, tanto de Huétamo como de Lázaro Cárdenas y de Pátzingán. Somos coadyuvantes en los procesos penales federales que se inician en virtud de delitos de carácter federal. En entrevista, Jaime Darío señaló no saber en qué mundo viva quien asegura que en Michoacán no hay avances en materia de seguridad. Y nosotros registramos lo que pasaba hace 10 meses, donde todo el mundo estaba amenazado, donde todo el mundo estaba coaccionado, donde mucha gente de diferentes ámbitos pagaba cuotas al crimen organizado. Hoy Michoacán es diferente y eso. El secretario de Gobierno recalcó que el PRI no se ve afectado por la situación que enfrentan las alcaldesas y algunos otros funcionarios PRIistas que actualmente enfrentan la acción de la justicia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.